Aquí el Botterrey, el día mejor le voy a platicar información de los deportes. ¿Se acuerda que hace rata yo había platicado sobre este grupo que están haciendo este equipo de fútbol americano en la colonia Ayaltamira? El equipo de cardenales de Campana. Altamira, un grupo de ex profesionales o gente que se conoce muy bien del medio, con el profe Oscar Morales, que le mando un abrazo muy fuerte, se dedicaron a apoyar a estos pequeños niños y jóvenes del Cerro La Campana, de aquella parte por el sur de la ciudad. Bueno, ahora resulta que más organizaciones afortunadamente se están acercando para apoyarlos. Entre estas organizaciones están, sí, los cardenales de Arizona. Vamos a conocer más sobre este gran proyecto que se tiene allá por el sur de la ciudad. Apenas se enteró del proyecto de fútbol americano en los barrios de La Campana y Altamira, y Rolando Cantú no dudó en aportar su granito de arena. Hay una conexión instantánea, amigo. Yo creo que ahí es donde empezamos a ver cómo visitarlos, y cómo impulsar este club infantil que va empezando, fomentar los valores de fútbol americano, trabajo en equipo, dedicación, y yo creo que en este barrio vamos a tener un impacto increíble. El ex jugador de los cardenales de Arizona, de la NFL y ahora gerente de negocios internacionales de la misma organización, forma parte del equipo que está impulsando a sacar nuevos valores del deporte de las tacleadas en este sector de la ciudad. Yo creo que ahí es el regresarle algo a tu comunidad, regresarle algo a los niños que posiblemente no tengan esa facilidad de irse a entrenar todos los días, darle esa oportunidad y que ellos se sientan arropados, que tengan las instalaciones dignas, que tengan también el equipamiento adecuado para que ellos también tengan la oportunidad de desarrollarse. Por lo pronto, los chicos que ya están entrenando recibirán cátedra de ex figuras de los cardenales el día 26 de junio en el campo El Pacheco, ubicado en La Campana. Va a ser muy interesante ahora sí agarrar el one-on-one prácticamente y decirle, ¿sabes qué? Así se ponen tres puntos. La entrada será gratuita. La invitación sigue abierta para jóvenes entre 12 y 14 años que vivan en las colonias aledañas a La Campana y Altamira para sumarse a este proyecto. Yo creo que ahí es donde empiezas a motivar a estos niños, las próximas generaciones que pueden llegar lejos. ¿Por qué no soñar en grande y sacar a un jugador de la campana? Que tenga esa oportunidad, que estudie primero en Monterrey o en algún otro lado de la República y tenga esa oportunidad de algún día llegar a lo más grande que es la NFL. Omar Tinoco, Noticieros Televisa. Excelente labor de Rolando Cantú y los cardinales de Arizona apoyando a este equipo que le mando también un abrazo muy fuerte a toda la gente que está en este proyecto. Encerro la campana, campana Altamira y los cardinales. Echarle ganas para salir adelante en este gran, gran proyecto interesante para apoyar a los jóvenes de aquella parte de la ciudad. Oiga, platicarle ahora del... Gracias. Gracias.